esperamos por la salida y ya, abren la compuerta si, están en carrera Proud of my honey, la delantera los primeros 100 metros, despega un cuerpo para el segundo, adentro Distinction Bird cuatro cuerpos más atrás Rigal Savelina en el tercero cinco, más atrás Doña Repa en el cuarto lugar seis, más atrás, última Australis Napkin en el poste de los 600 metros Proud of my honey sigue dominando, despega cuando van a los 400 finales siete cuerpos, Rigal Savelina pasa al segundo, dos Distinction Bird en el tercero entrando ya en plena recta final Proud of my honey seis cuerpos al frente Rigal Savelina para el segundo aquí en los 125 metros finales Proud of my honey cinco cuerpos la lucha es para el segundo Proud of my honey ganó por dos y medio para el segundo aquí en los finales Australis Napkin Rigal Savelina al tercero Doña Repa cuarta la última posición para Distinction Bird con la- mi es